El sol se asomó en San Miguel y los gallitos comenzaron a cantar. Después se escucha el grito de los vendedores ofreciendo la fruta del día. Entre las dos de la madrugada comprar la fruta, el guineo, el mango, el aguacate. Hoy no traje zapote para ya arreglar la venta y ya a tipo seis de la mañana ya venirme seis y media para acá. La alcaldía lleva los mercaditos móviles a todas las colonias de la Perla de Oriente para evitar que los lugareños se aglomeren en el centro de la ciudad. Si usted quiere preparar una buena sopa, los más de 20 vendedores ofrecen papas, cebollas y repollos. El mercadito se movió hasta las cercanías del Puente Urbina en las afueras de la ciudad. Ahí llevaron lácteos y verduras. El alcalde llegó para platicar con los vendedores. Guardando siempre las medidas sanitarias, el distanciamiento, también guardando las medidas higiénicas para que tanto el que viene a comprar esté protegido como el que está vendiendo. Ahí los conductores hacen una parada para que los mercaderes les entreguen de una carrera a los comprados. Hasta la fecha es el quinto mercadito inaugurado. Y yo me vine a buscar frutas y verduras frescas porque es bueno consumirlas. La idea de este mercado móvil en San Miguel es que dure aún después de la pandemia. Liliana Díaz, Código 21.